La bandera argentina es el símbolo del ser nacional, de la honestidad, del trabajo, de la paz, de la esperanza. Les pregunto entonces, ¿prometen conocer la historia argentina? ¿Seguir los pasos de nuestros héroes nacionales? ¿Amar a la patria y sus tradiciones? ¿Defender nuestra bandera para que flamé por siempre en los altos de los mástiles? ¡Sí, los héroes! Bandera de ceremonia, vuelve a su posición protocolar inicial. Bandera de ceremonia